Bien, nos encontramos desde el campo 5 de Ciudad Universitaria con el ingeniero Dionisio Carranza y con Javier Letona de BOAE en el deporte recreativo. Este día ha arrancado prácticamente las actividades deportivas en el marco de la semana del día o del día del estudiante, en este caso aquí en nuestra universidad. El ingeniero Dionisio Carranza, ¿sobre esta actividad arranca el torneo de fútbol? Así es, como usted lo ha manifestado, hoy con el licenciado Letona hemos visto a bien llevar a este evento a beneficio de los estudiantes para que se puedan divertir, puedan gozar y que puedan hacer esa armonía, como dicen, un deporte recreativo. Y ese es el fin. La rectora está dando apoyo para estos eventos, para que los estudiantes sean parte integral de la educación superior en nuestra alma mater. ¿Cuántos equipos están compitiendo? Ocho equipos están compitiendo, dos de ingeniería en sistema, dos de ingeniería eléctrica, uno de ingeniería industrial, uno de ingeniería química y el otro es de... dos de mecánica. ¿Cuál será el formato del torneo? El formato del torneo es una muerte súbita, ¿verdad? Una muerte súbita, ocho equipos, cuatro partidos hoy, que iniciamos hoy, ¿verdad? Treinta minutos cada tiempo y si quedan empatados, pues se van a muerte súbita a penales y mañana empezamos con las semifinales también, mañana dos partidos semifinales y el jueves sería la final de quienes clasifican. ¿A qué hora está programada la final? La final está programada a las diez y media de la mañana, el día jueves, ¿verdad? Para los muchachos que queden ahí, para quien queda campeón. Tiendenle la invitación para que vengan a este torneo de fútbol acá en el Campo 5, totalmente aquí en el Campo 5, torneo de once. Javier Letona, con este torneo arrancan las actividades deportivas en el marco de la Semana del Estudiante, en este caso podemos decirlo, ¿sí? Correcto, iniciamos pues los eventos deportivos dentro de la Semana del Estudiante. En esta instancia, pues hoy vamos a tener dos eventos importantes para la ciudad universitaria. Este es el torneo de la Facultad de Ingeniería y la megaclase de baile que va a ser por la tarde, donde ya llevamos más de 400 estudiantes inscritos. ¿Y las otras actividades que habrán durante la semana? El día de miércoles tenemos con los estudiantes de la práctica supervisada de la carrera de Educación Física en el área de recreación, tenemos un festival de juegos tradicionales desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, en el cual hay miles de actividades y juegos autóctomos tradicionales de Honduras, en los cuales la comunidad universitaria podrá darse el deleite de poder conocer, poder jugar y poder todavía integrarse en varias actividades. Asimismo tenemos espacios para la comunidad y para las asociaciones estudiantiles para la venta de comidas típicas, en las cuales ya carreras se están manifestando y van a integrar esa parte. También tendremos fútbol sala, futbolito, también tendremos ciclismo en montaña durante el fin de semana. Claro, ahorita se están haciendo los balances para hacer algunas correcciones en algunas actividades debido por las situaciones climatológicas que existen. El día jueves tenemos el gran evento cumbre de Ciudad Universitaria, que se va a desarrollar en tres centros, tanto en Curla, una Valle de Sula y en Ciudad Universitaria, aquí en Tegucigalpa. Tenemos la carrera, una carrera de cinco kilómetros, en la cual ya están inscritos más de mil estudiantes y todavía hay cupo aún más. Esa es la actividad cumbre de la semana. El día viernes culminamos con la liga de Fuxala, donde nuestra selección de Fuxala se enfrenta contra la selección de la católica, tanto en masculino y femenino. Y culminamos el día con la final de la liga de futbolito de medicina en las canchas de futeca. El único evento suspendido por las cuestiones climatológicas fue el rol ciclístico el día de ayer. El rol ciclístico y el torneo de ciclismo, que estaba postergado para el domingo. Las situaciones donde se pasa el torneo, la ruta, se podría decir, está un poco defectuosa por tanta lluvia y eso puede llevarnos a un accidente. Y preveniendo eso, pues decidimos, tomamos la decisión de cancelar el evento y postergarlo. Bien, muchísimas gracias a Javier Letona, coordinador de Deporte Recreativo de la O.A. y también al ingeniero Dionisio Carranza, coordinador del torneo de fútbol de la Facultad de Ingeniería. Daery Ramírez, aquí en Presencia Universitaria al Día.